Gracias Don Franklin, esta tarde se realizó aquí en el Complejo Cultural Imágenes que observamos el informe 2018 por parte de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Pérez Celedón este informe que duró más de una hora y donde se expuso la inversión durante el último año esta junta recordemos está conformada por un representante de los regidores en este caso Enrique Fallas, también Emanuel Ceciliano quien es el coordinador de gestión vial Henry Quesada es el representante de los consejos de distrito Francisco Vargas es el representante de las asociaciones de desarrollo integral y el alcalde y presidente de la Junta, Don Jeffrey Montoya recordemos que en 2018 el presupuesto alcanzó los 3.443 millones de colones y se ejecutó el 99.52% de este dinero dentro del desglose de obras podemos hablar de 110 millones de colones en compra de equipo 492 millones de colones en bacheo mecánico 388 millones en drenajes y puentes 788 millones en mantenimiento y mejoramiento de superficies de ruedo 115 millones en aceras 1.702 millones de colones en la operación de la unidad técnica y también 20 millones más en el caso de emergencias fue en lo que se distribuyó el total de dinero que era el presupuesto 2018 aquí tenemos las palabras del alcalde Jeffrey Montoya tras finalizar su exposición y hablar de temas puntuales por ejemplo, qué calificación le pone al trabajo realizado en 2018 y cómo analiza que hasta el momento se haya cubierto el 30% de la longitud de caminos que hay en nuestro cantón solamente el 30% queda mucho que hacer ¿qué respondió el alcalde? aquí lo vemos yo creo que la calificación es de un 99.52% yo creo que coincide con el factor de ejecución que tuvimos una ejecución histórica podemos decir que en el buen sentido pues toda la platita que fue remitida por parte del gobierno pues fue invertida en los muchos proyectos que por acá vemos pero ante todo Don Johan creo que no es solo los que ya hicimos sino los que vienen y eso yo creo que es la otra parte importante pero yo podría coincidir de que es una nota casi perfecta Hablamos de muchísimos kilómetros que hay que cubrir lo que se llega usted lo decía, prácticamente es un 30% ¿cómo hacer para cubrir ese 70% que queda? Sí, mira, bueno de igual forma eso obedece a una programación que dichosamente, bueno año con año la programación pues se realiza de esa forma año con año hemos superado pues los 700 kilómetros vea que eso puede implicar de que si vamos ya por el tercer año y queda un cuarto año de gestión pues y a un promedio de 700 kilómetros intervenidos podemos darle la vuelta al cantón al cierre de lo que es esta administración sabiendo, eso sí Don Johan que bueno, el darle la vuelta pues al cantón en cuatro años implica pues que hay un deterioro y que sabemos que hay caminos que a veces hasta en seis, diez meses están deteriorados entonces hay un tratamiento constante y por eso es que a veces materialmente es imposible llegar a ciertos ramales, a ciertos sectores que por muchos años no han tenido intervención Viendo los distritos me llamó la atención Pejiballe y también Cajón que la intervención no fue tan voluminosa por lo menos Sí Don Johan, eso tiene una característica que en el año 2017 pues se hizo una inversión muy fuerte en esos dos distritos Pejiballe como tal pues hubo una inversión en el sector de San Martín de las delicias de Desamparados hacia las parcelas en el sector de Cajón todo lo que fue Cedral, Santa María hacia el sector de Quizarra pues se hizo una inversión muy importante entonces en aquel momento en el año pues 2017, 2016, 2017 cuando arrancamos por acá nos enfilamos mucho sobre esos distritos que eran los más deteriorados dicho sea de paso entonces de ahí que pues la intervención pues en este 2018 fuese menor pero no Lula La exposición quedó clara de que son muchísimas las obras que ya se concluyeron ¿Qué decirle a la gente también que se sigue quejando por lo menos en tema de caminos? Sí, sí Don Johan bueno, yo creo que como se lo reconocía pues a las asociaciones acá a los grupos organizados que están representados muchísima paciencia yo creo que en todas y cada una de las asociaciones conocen los proyectos que se van a ejecutar porque precisamente Don Johan ha sido pedidos por parte de ellos incorporados en nuestros planes de trabajo yo creo que a veces muchas de las críticas llega de gente que no están presentes en un comité de caminos en una asociación de desarrollo entonces siempre en esto y cuando he tenido pues alguna controversia con algún vecino, con algún ciudadano lo que les digo primero es mira, usted sabe que hay una asociación de desarrollo usted sabe que hay un comité de caminos y a partir de ahí a veces pues la información fluye de mejor manera pero ante toda la paciencia son más de 120 proyectos Don Johan que tenemos en portafolio que debidamente tenemos ahí establecidos con su respectivo código con su respectivo pues contenido presupuestario y por lo tanto pues aquí deseáramos y quien más que yo pues deseáramos llegar a cada uno de esos proyectos verlos concluidos aunque no es un proyecto de la municipalidad porque es contrato me imagino que el gran pendiente también es el tema de los almendros ¿no? totalmente Don Johan ese ha sido el punto negro que tenemos en esta administración un proyecto de los primeros Don Johan que fueron adjudicados precisamente ese fue un proyecto adjudicado con el primer desembolso que nos dio el gobierno por producto de la ley de transferencias el primer tracto allá en diciembre del 2016 pasó el 2017 pasó el 2018 y llevamos por el 2019 pues y sin resolver ese contrato yo creo que eso es parte también de lo que hay que mejorar arriba a nivel de legislación y a veces lo atado de manos que nos quedamos en la administración pública y por eso es que hemos visto que el tema se ha abierto a nivel de asamblea legislativa en el sentido de tener un proyecto de ley en el sentido de ser más de actuar de forma más rápida en cuanto a lo que son estos incumplimientos evidentes de contrato un total de 120 proyectos es lo que esperan ejecutar en 2019 con el presupuesto en torno a todo lo que tiene que ver con obra vial cantonal aquí en Pérez Celedón esta es la información desde el complejo cultural aquí en San Isidro del General yo vuelvo al estudio central con más información en SNSUR Noticias de Canal 14